Se desprendió parte de la emblemática piedra del Peñol, una de las zonas más turísticas de Antioquia. En este momento organismos de socorro, bomberos, la policía trasladan a los heridos. La orden que se ha dado es cerrar el lugar. Adoración, rituales ancestrales, leyendo sobre el diablo quien tenía la intención de robar la roca y un hachazo más de él generó el derrumbe. Hasta los que afirman que la roca es parte del meteorito que extinguió a los dinosaurios o un punto de conexión extraterrestre. Hay quienes piensan que es un huevo de dragón que posa sobre un lago subterráneo cubierto de tesoros inhumanos o simplemente un monolítico creado a partir de un choque de las placas tectónicas de la Tierra y convertido en un complejo turístico. Lo cierto es que hoy vamos a conocerla y a descubrir algunas de sus verdades y creencias. Desde que vine por primera vez no he parado de venir, ya son siete veces con esta. Un lugar que me causa bastante curiosidad, un lugar que me genera bastante intriga. Uno de los lugares más hermosos, a la vez más turístico, pero con una historia bastante interesante y llena de leyendas. Me viene que estoy tocando aquí. Sí, mi gente, bienvenidos a la Piedra del Peñol. En 1988 se había por fin podido establecer el primer kiosco, la primera caseta o la primera casita encima de la roca y por esta razón decidieron ese mismo año marcar la roca con el nombre Guatapé. Querían copiar totalmente ese nombre. Esas son las letras que vemos en el costado de la piedra, que es la G y la I, que realmente no iba a ser una I, sino una U. Cada letra iba a tener un tamaño de 30 metros aproximadamente. Pero ¿qué pasó entonces? ¿Por qué no se realizó este nombre? ¿Por qué no se pintó la piedra? Esto fue debido a que el gobernador Antonio Rondán Betancourt frenó esta iniciativa. Y esto bajo una ley 23 de 1973 que prohíbe pintar fracciones naturales. Y es que si ustedes pueden ver, mi gente, aquí alrededor en el suelo podemos ver que hay agua que cae de la roca. Y es que esto es totalmente un ecosistema. Muchas partes están completamente cubiertas por vegetación. Todo esto aquí completamente está cubierto de agua y es agua que cae totalmente de la roca. No sé si la logran ver ahí. La piedra tiene una leyenda muy interesante con el diablo y con Dios, que si me tienen un poquito de paciencia ya se las voy a contar. Por cierto, mi gente, miren este busito tan lindo que tenemos. Tenemos el mundo en el centro, tenemos la cámara alrededor y tenemos el nombre de Daniel Te Cuenta. Este es el objetivo, conocer las historias del mundo y contárselas a ustedes. Si les gusta mi contenido no olviden suscribirse, mi gente. Muchísimas gracias por ese apoyo y nada, sigamos. Y por qué iba con lo de las letras es porque el costado de ahí donde están las letras, abajo hay una parte que está como cortada. Parece como si le hubieran pegado un hachazo y esa es la leyenda del diablo, que ya les voy a contar. Esta es la estatua de Luis Eduardo Villegas López, el que el 16 de julio de 1954 hizo la osadía de subir la roca. Pero hay algo muy interesante que cuentan sobre esto y es que por aquí por donde vemos las escalas para subir, él empezó a clavar o a colocar madera para ingresar. Pero sucede, mi gente, que no lo hizo solo, sino que lo hizo con esclavos, a los cuales ponía adelante y él se hacía atrás con un rifle y si no avanzaban los amenazaba de muerte. Pero esto es lo que cuenta la leyenda, de hecho hay fotos de él cuando le está ingresando por la grieta de la roca y él va con un rifle y las personas están adelante. Y si lo ven, bien campesino el hombre, ¿no? Ah, con sombrerito, el carriel, su bolsito, ¿qué tal? Bien campesino el hombre. Pero acá les va la verdad y es que Luis desde niño siempre había jugado alrededor de la piedra hasta que en 1954 el párroco Alfonso Montoya desafió al pueblo diciendo que eran cobardes si no subían la roca y plantaban una cruz o un altar religioso. El hombre, bien ardido y lleno de valentía, decidió escalar la roca el 12 de julio acompañado de sus amigos Pedro Nel Ramírez y Ramón Díaz, subiendo por una grieta la cual se le otorgan al diablo e izando como bandera su propia camiseta. En el pueblo estos hombres fueron recibidos con una calle de honores. Ah, y el rifle era para cuidarse de los posibles animales. Luis Eduardo Villegas López, un héroe o un villano buscando fama a través de esclavos como la historia lo presenta, juzguenos ustedes. Además de que el antiguo pueblo de Guatapé tuvo que ser hundido por decisión del gobierno, eso lo veremos en el próximo video, pero aprovecho este momento para recordarles que pueden suscribirse al canal y acompañarme a descubrir estas historias, es gratis. Bueno, pero tampoco se puede dejar atrás que gracias a que el Guatapé antiguo que teníamos acá fue hundido, el pueblo que estaba y quedó toda esta represa, que de arriba de la roca se ve muy, muy bonito, es lo que ha hecho que también este lugar sea tan turístico. Te puedes montar en el helicóptero para el recorrido por toda la piedra, alrededor de la piedra, por toda la represa, se ve bastante bonito, para que miren el complejo turístico que forma simplemente una piedra, una piedra enorme. Está muy interesante este miradorcito, tiene un costo de 5 mil pesos la entrada y hay una plataforma totalmente, si no deseas comer nada aquí entonces cuesta 5 mil pesos el ingreso y tienen acceso o mirada totalmente a la roca con estos letreros, hay dos, tres letreros en total donde pueden tomarse la foto y realmente está muy, muy interesante, musiquita, comida. Tienen la vista totalmente a la roca y aparte de eso tienen una vista increíble donde tú te puedes sentar a analizar, a pensar, a invagar tu mente con esta vista, mira eso. Una de las leyendas más renombradas por los locales es que la piedra fue hecha por un rayo divino que cayó a la tierra y existía la creencia que la cúspide de la piedra guardaba tesoros inimaginables, entonces entre ellos se retaban para subir la roca para ver quién podría encontrar ese tesoro. El chamán del pueblo le daba bienvenida al que subía la roca y le entregaba el regalo, que el regalo en realidad era la vista que poseían desde este lugar. La piedra era llamada en lengua Tami como Mojarra, pero hoy la conocemos como Peñón o Peñol, con N o con L, y se dice que su nombre se deriva por el municipio que lleva su mismo nombre. Esto era como referencia para poder llegar a este municipio, pero la piedra no pertenece al municipio del Peñón sino a Guatapé. Pero aquí les va una de las leyendas más generalizadas en el municipio en torno a la piedra y es la del diablo quien generó el derrumbe que vimos al inicio de este video. Cuenta la leyenda que el diablo cuando se dio cuenta de que el lugar está siendo tan turístico y tan frecuentado por personas, decidió que se quería llevar la piedra. Entonces él venía todas las noches y cortaba con un hacha la base de la piedra y la trataba de partir como en trozos, la trataba de partir como en trozos y cortar la base. Pero él no sabía que en las mañanas llegaba Dios y borraba totalmente el trabajo que él hacía. Entonces por esa razón dicen los habitantes de aquí o dice la leyenda que es que todavía tenemos la piedra. Es muy interesante porque donde está la letra G y la letra I, ahí en esa parte se puede ver como si hubiera realmente pegado un hachazo a la piedra y en la parte del centro se ve una grieta y por donde hicieron las escalas se ve la otra grieta. Entonces es muy interesante esas leyendas que se forman en base a lugares tan místicos, lugares tan majestuosos. Como todo lugar que tiene que ser un cerro, que tiene que ser como una montaña, siempre tiene que haber una cruz o una virgen y este no es la excesión. Ya la pueden ver aquí arriba. No sé cómo subieron algo hasta ahí. Ya he estado desde que conozco la piedra. Wow, es increíble porque por ahí no hay escaleras. Imagino que tiene que haber escalado. Tiene que haber subido con alguna grúa. Pero wow, increíble. La piedra es considerada como una mano si se ve desde la parte de arriba. Como una mano con los dedos mirando hacia arriba. Porque hay varias piedras aquí en Antioquia y en Colombia que si se ven desde arriba forman una mano. La uña del dedo anular es el peñol de Guatapé. Pero la piedra nace en el norte de Antioquia, en el municipio de Entre Ríos. Porque en Entre Ríos hay otro peñol. En San Vicente también hay otro llamado peñoncito que se forma como el dedo anular. Y esto es lo que hace que algunos crean que la piedra del peñol sea parte de un meteorito. Y que las demás piedras que se encuentran en Antioquia sean los rastros o fracciones del meteorito. Entonces si se logra ver, imagino que desde muy arriba del espacio porque las distancias son muy amplias, se lograría ver eso. Que realmente no sé que tan cierto sea. No sé si lo verían desde un satélite o si desde el satélite se puede ver. Pero interesante también eso que cuentan las leyendas de aquí. Pero lo cierto es que la piedra es un gran batolito que se formó hace 80 millones de años aproximadamente. Hace parte de una gran roca y por consecuencia la actividad volcánica y movimientos de las placas tectónicas de la tierra la llevó a la superficie. Y claro, esta historia no es menos impactante porque a nivel mundial solamente tenemos dos formaciones como estas. La realidad es que no está tan envuelta de tantos misterios, pero sí de muchas historias reales que quizá no sabemos. Pero ahí sucedieron y solamente la piedra pudo haberlas evidenciado. Bueno y con esta hermosa vista que tengo de fondo, damos finalizado este video mi gente. Espero les haya gustado estos datos curiosos, estas leyendas, un poquito de historia de la piedra del Peñol. Un lugar que no deja de asombrar, un lugar realmente mágico, hermoso y un lugar que va a quedar en el tiempo. Porque esto es de tiempos inmemorables y para tiempos futuros donde va a estar esta roca. Hoy nos tocó a nosotros vivirla, hoy nos tocó a nosotros verla. Pero va a pasar mucho, mucho, mucho tiempo donde ella va a seguir ahí y muchas generaciones futuras le va a tocar verlas. Espero les haya gustado bastante este video, espero haya sido de su agrado y si fue así espero se suscriban, espero les de un like. Y nada, nos vemos en el próximo video que va a estar también muy interesante porque este no es nuestro destino final. Nos vemos. Como dijo el de la película Up, un lugar perdido en el tiempo. ¡Suscríbete al canal!